Vamos a programar una Trackmaster con el 425C. El CP tiene un tablero con leds aquí más grandecito. Este es el tablero C. Entonces, una vez está encendido, oprimimos inclinación hacia abajo, velocidad hacia arriba, hasta que nos salga P. Estos son los diferentes grados de programación. Dos, tres. El grado cuatro nos da cuál es lo máximo que muerce el tablero. Lo podemos variar aquí. Normalmente se deja en 25. El P5 nos da el real valor de elevación. Lo vamos a dejar en 25 porque si lo dejamos en 15, la banda no sube, sino hasta 15. Estos los podemos cambiar con más y menos. Vamos a seguir hasta P10, que quiere decir que el 2.32 está ON. Si lo ponemos en OFF, aquí marcamos a OFF, no va a poder ser manejado desde la computadora. Ahora tenemos que dejarlo en ON. Y ahí seguimos hasta P16. Listo. Y ahí ya nos queda. Vamos a probar con nuestro sistema que se llama TESBAND. Hemos conectado. En la parte de atrás del tablero hay un puerto serial. Como este, lógicamente el de allá es hembra. Este es el cable. Este es un cable hembra macho de 9 pines, 1 a 1. Lo conectamos a nuestra computadora. Y el lado macho lo conectamos en la parte de atrás de la máquina. Listo. Vamos a probar este, que es el software que se llama TESBAND. Le damos a StartBAND. Bueno. Apague un momentico.